Hola viajeros, bienvenidos a Waze2Go. Bueno, espero que todos hayan comenzado muy pero muy bien el año y que siga así los restantes 364 días que nos quedan por delante. Hoy les traigo, como les había comentado el otro día, dos buenas noticias. Vamos a empezar el año bien, que para fastidiarlo ya hay tiempo. La primera de ellas, y lo más importante, es una ampliación del espacio Schengen. Se agregan nuevos países. Y la otra que tiene que ver con las guías, que terminó la promoción el 31 de diciembre. Pero tengo un mensaje muy importante para aquellos que las han comprado y para los que todavía no. Así que les pido que se queden a ver el video hasta el final. Mi nombre es Daniel, vamos a la presentación y ya te lo cuento. Después de muchos años de lucha, de estar intentándolo, en estos últimos días del mes de diciembre se logró firmar el acuerdo para la incorporación de otros dos países al espacio Schengen. Con lo cual ahora pasarán a ser 29. Estos países son Bulgaria y Rumanía, que estaban siendo vetados sistemáticamente por el gobierno de Austria porque decían que no ofrecían garantías en las fronteras exteriores. Y así estuvieron años. Este último semestre del año 23, donde la presidencia de la Unión Europea, que es rotativa, ya está programada, le tocó al gobierno de España. El ministro de Relaciones Exteriores de España, no sé cómo lo hizo, pero lo convenció a los austríacos y han aceptado. Ya el acuerdo está firmado y es oficial. A partir de marzo ya se incorporan definitivamente al espacio Schengen, Bulgaria y Rumanía. Lo que sí, a diferencia de los otros casos normales, digamos, que se han dado, esto se hará en etapas. A partir de marzo esto se va a aplicar cuando un pasajero entre o salga por vía aérea o marítima. Por tierra todavía no, porque ahí se ha dado plazo unos meses más, siempre dentro del 2024, para eliminarla y que la circulación sea totalmente libre como en el resto. Pero que sepan eso, que ya se incorporan estos dos países que son absolutamente fantásticos para descubrirlos y una de las cosas más importantes es que todavía siguen siendo muy, muy económicos para el turismo. Yo ya hace bastante tiempo en un video hice reseñas de estos dos países, debajo les voy a dejar los enlaces por si les interesa ver lo que hay, porque son realmente espectaculares y para verlos. Y la otra noticia que tengo, que esta es más de entrecasa, saben que hasta el 31 de diciembre estuve haciendo una promoción de 2x1 con las guías de Waze2Go. Pero resulta que mucha gente se quedó fuera porque lo vio tarde, no llegó a tiempo, y ayer el primero de enero, un día festivo que apenas si entré al ordenador un momentito, me encontré con varios correos, pedidos y hoy por la mañana también. Entonces, como todavía no tengo cerrado los precios nuevos del 2024, para actualizar todas las guías ya en la edición 2024, he decidido extender la promoción una semana más. Serán las guías 2023 como las anteriores. Pero también les comento, y esto para los que ya hayan comprado con la promoción o antes, que cuando tenga la actualización de todos los precios, haré unos pequeños archivos en PDF por cada una de las ciudades, con los precios ya definidos para el 2024. Y aquellos que tengan la guía del 2023 o del 2022 y quieran la actualización, simplemente me la piden por correo, al correo del canal, y se las envío totalmente gratuita para que la tengan siempre actualizada. Así que bueno, seguimos con la promoción 2x1 hasta el día 7 de enero. Y para que sepan aquellas personas que no han visto el tema de la promoción, es un 2x1 simple, sencillo, que si compras una, te llevas dos, a elección cualquiera de las 13 que tengo publicadas. Si por ejemplo compras 4 te llevas 8, y si compras 6 te llevas 12, que sería el máximo porque tienen que ser números pares. Pero se los recomiendo porque he tenido muchos comentarios, incluso en los videos últimos, en el último video incluso tengo un comentario arriba, que lo fijé primero de María, una seguidora de hace mucho tiempo del canal, que había comprado dos hace como un año, año y pico, para viajar a París y a Londres. Es una persona que, si no voy equivocado María, creo que trabaja en una línea aérea, en el despacho de tráfico aéreo, y ya conocía estas dos ciudades, pero iba a viajar con unas amigas, y bueno, las compró por curiosidad. Y me decía que fue fantástico, que con sus amigas decían que era como si yo las estuviera acompañando, o llevándolas casi de la mano, calle por calle. Y realmente descubrió lugares que ni sabía que existían, a pesar de que conocía la ciudad, que la diferencia de un viaje y otro fue abismal. Así que le digo que los vean, y si quieren saber realmente cómo están hechas, porque son totalmente diferentes a cualquier otro tipo de guía, en este correo me piden la guía de Pisa en Italia, que es una guía más pequeña, para un solo día, esa es gratis, se las mando como muestra, para que vean cómo están hechas. Así que bueno, esa es la novedad. El 2x1 sigue hasta el día 7 de enero, así que los espero. Bueno amigos, espero que esta información les sea de utilidad, debe ser así, que le den un like, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por el apoyo, les mando un abrazo muy pero muy grande, y ya nos vemos en un próximo video, con otro tema. Hasta la próxima.